Hola, les voy a enseñar que estoy teniendo un problema para conectar la base SQL, acá me pone error 26, busquen algunos videos de YouTube la solución y no encontré la solución para este problema y la encontré yo y se va a compartir. Si les va a aparecer esto cuando está conectando a SQL, no aparece error 26, no sé cuánto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, en la barra de abajo hacemos clic derecho, administrador de tareas. Bien, ahí en el administrador de tareas vamos a servicios y acá vamos a buscar el servicio acá. Acá dice mss, sql, server, no sé cuánto, quedan unos cuantos acá. Yo tengo este último detenido, el sql server, sql express, menos acá me parece detenido. Aquí hacemos clic derecho y ponemos iniciar. Ahí voy a ver, está iniciando y va, quizá quiere poner unos ratitos. Y esa sería la solución, o por lo menos la solución que me sirve a mí. Le voy a que saquenle más unos ratitos, pueden cerrar el programa y abrirle vuelta o reiniciar la contadora o algo, y prueba y a ver si funciona.